Bueno señores, en otra información que tenemos que compartir con ustedes, anoche tuvimos aquí en El Puerto TV como invitado al ex miembro del Tribunal Superior Electoral, el doctor Marino Mendoza. Estuvimos hablando con Marino Mendoza sobre varios tópicos y uno de ellos fue sobre las aspiraciones que tiene Ramfis Domínguez Trujillo quien en las pasadas elecciones no pudo ser candidato presidencial porque la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral lo rechazaron. Como Marino Mendoza tiene la experiencia de haber sido por muchos años miembro del Tribunal Superior Electoral y conocedor de los asuntos de la Junta Central Electoral, pues le preguntamos sobre qué cree él que podría pasar con Ramfis Domínguez Trujillo, que cuál es su opinión si Ramfis podría ser candidato presidencial en las elecciones de las elecciones del 2024. Vamos a ver qué dijo Marino Mendoza sobre esto. Yo no le veo razones jurídicas para no dárselas porque cuál es el elemento que pudiera objetarlo legalmente. Él es dominicano, ¿verdad? Él es dominicano. La constitución es clara. Entonces los derechos fundamentales tú no los puedes alterar a una persona. Le reconocieron su partido. Entonces, ¿qué objeto tendría? Decir ahora, bueno, no puedes participar porque por aquello de la vinculación familiar con Trujillo. Nah, pero venga acá. Nosotros no vamos a vivir históricamente vinculado a un sentimiento que no tiene sentido. Además, vamos a analizar la obra también, porque yo digo que aquí a Trujillo se ha analizado mal, porque se ha analizado con el perjuicio político. No se ha analizado con lo que significó su ejecutoria en su momento. Y yo no tengo, bueno, yo tenía 11 años para 12 cuando mataron a Trujillo. Entonces, pero uno tiene que ser sensato y en el análisis tú tienes que desprejuiciarte. Tú no puedes ir a un análisis con los prejuicios que tú tienes por H o por R. No. Entonces, yo creo que legalmente yo no le veo muchas razones para no hacerlo, para que él no sea candidato. Ya le negaron en el pasado, alegando que él no cumple con el requisito de los dominicanos que han nacido o que tienen doble nacionalidad. ¿Podría ser eso un obstáculo ahora? Pero no, pero pueden ser argumentaciones, porque la constitución y la ley dominicana lo establece muy clara. Usted es hijo de dominicano, nació fuera, pero es hijo de dominicano. Usted tiene acceso a la nacionalidad dominicana. Y eso no es un invento de nadie. Esa es la ley que lo establece. Entonces, yo tengo mis hijas que son nacidas en Estados Unidos, pero son dominicanas. No pueden ser presidentes aquí. ¿Y por qué no? Porque tienen todas las garantías. Tienen que renunciar a la nacionalidad norteamericana. Pero tiene, pero pregúntale cuánta gente aquí ha tenido fusiones legislativas y fusiones. Y presidencia. Sí. Con doble nacionalidad. Exacto, pues no. Yo creo que esos son subterfugios y digamos prejuicios políticos que la gente quiere poner, porque ¿de qué sirve tú negarle a un hijo de dominicano que nació aquí o nació fuera? Nació fuera, pero es hijo de dominicano porque la ley lo establece. Mi hija tiene su acto de nacimiento, mis hijas, porque son dominicanas y son hijas de dominicanas. Entonces, yo digo, ¿y cuál es el afán de insistir en el tema? Oye, pero es posible que. Yo creo que vi hoy un anuncio de él que decía, tiene miedo que esto. Oye, salvo que no sea por un asunto de otro tipo, pero con los argumentos que yo he visto, yo como abogado y legalmente creo que eso no pasa. Esos argumentos. Legalmente no. Pero usted fue miembro del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral votó en contra de Ramfis en el 2020. Le dijo que no, que no podía ser candidato. Ya yo no era miembro. Usted no era miembro, pero le estoy diciendo que usted que fue miembro, con un caso como este, que le llegara a Marino Mendoza, miembro de ese Tribunal Superior Electoral, que le llegue esto y que le están argumentando, los que estaban defendiéndolo en ese momento a Ramfis, le están argumentando la circunstancia y la situación de por qué este señor nace en el extranjero. ¿No lo escucharon? Sí. Pero está bien. El hecho de que haya nacido en el extranjero no quiere decir que no tenga el vínculo y que tenga jurídicamente la condición de dominicanos, porque la ley lo establece muy claro. Entonces, yo lo que creo es que esto tiene que ver mucho con el carácter y la responsabilidad del juez o de los jueces. Entonces, hay jueces que entran en una línea de temor a la hora de decidir y entonces, bueno, muchos razonan el voto, otros votan disidentes, en fin. Pero si usted tiene la autoridad y el carácter y el conocimiento de la ley, entonces usted fija posición. Y eso es suficiente para que usted diga, bueno, este es mi criterio. Y usted votó en la dirección que usted considere y su conciencia le pauta. Porque, claro está, el juez tiene que fundamentarse en las decisiones que manda la ley. Y si se fundamenta en la ley, entonces, bueno, que lo cuestione o que diga que es otra cosa. Pero usted no puede tener miedo. El juez no puede actuar con miedo ni decidir con miedo. El juez tiene que ser con, tiene que decidir con la autoridad que le manda, que emana de la ley. ¿Verdad? Y que la autoridad de él como juez se impone. Entonces, si usted tiene miedo, nadie con miedo debe ser. Bueno, ahí está el planteamiento del doctor Marino Mendoza, quien dice que él no ve la razón por la cual Ramfis no podría ser candidato a la presidencia de la República. Ahí está un ex miembro del Tribunal Superior Electoral, diciéndole al país que él no ve las razones por las que Ramfis Domínguez Trujillo no pueda ser candidato presidencial. Miren, las cosas para Ramfis han venido cambiando. En el 2019-2020, usted no escuchaba ninguna voz de político, dirigente o gente influyente de República Dominicana que dijera que Ramfis podría ser candidato. Nadie, absolutamente nadie de esa clase política ni dirigencial del país que le preguntaban, hablaba del tema. Y ahora, usted ve cómo le preguntamos a ex miembros del Tribunal Superior Electoral y a otros altos dirigentes políticos que dicen que ellos no ven cuál es la dificultad, que ellos no ven cuál es la razón para prohibir a Ramfis ser candidato a la presidencia de la República. Y por esto que están diciendo estos entendidos en la materia, es que nosotros creemos que esta vez le aceptarán, le aceptarán la candidatura presidencial a Ramfis. ¿Cómo? Que se la pueden aceptar porque Ramfis no tiene voto. Pero si es así, que se la acepten con más fe. Porque si no tiene voto, entonces se la pueden aceptar. Se entierra él políticamente, que no sacó votos. Pero si se la entregan, el cuadro político en el país podría cambiar. Y de eso están conscientes los directivos de los partidos tradicionales que son los que están en contra de que Ramfis sea candidato presidencial. Gracias. Muchas gracias, señores, por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana regresamos a otra entrega más de este espacio en Noticias. 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 Noticias.